Hola amigos, yo soy Lara y hoy vamos a estar dibujando estas medias de Navidad, que seguro has visto colgadas sobre las chimeneas en estas fechas tan importantes. Hoy vamos a hacer estos calcetines de Navidad que tendrán sus hojas de muérdago y estarán llenas de dulces y sorpresas. Te dejo con el paso a paso del dibujo para que juntos aprendamos cómo dibujar estas bonitas medias de Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Te mando un saludo muy grande y te veo en el próximo video. ¡Adiós!